Atmosfera, ambiente Atmosfera, ambiente Orgía de batios, batanante de fidelios Tira fondos en la lengua, tatuajes en los huevos Silpides de cuero, naya desde látex Carpacho del milenio y overbooking en el váter Atmosfera, ambiente Atmosfera, ambiente Mis creñas, jevis, mis elásticos y negros Un juego de cuerdas y la entrada de los leños Pegatas de corta, tuna, firma de barista Y un cachito de pelo, del mes que me te rastas Un single de loquillo, la bandera de los pistols El parche de la del petrunga y un bo de antras Mis colegas no flipan cuando abro mi collero Los palos de pito, las gafas de leno Un parche de paz del papa y la planqueta de mulero Mis colegas no flipan cuando abro mi collero Los palos de pito, las gafas de leno Un parche de paz del papa y la planqueta de mulero Atmosfera, ambiente Por fin ha llegado el sindicato del apaño Sucursal en la esquina, con sede en el baño Les hago una visita y sigo bailando Entre duendes, elfos y porteros de gimnasio La noche pesada, cuerda para rato Colmillos de bandera y pupilas de gato Mis colegas no flipan cuando abro mi collero Los palos de pito, las gafas de leno Un parche de paz del papa y la planqueta de mulero Mis colegas no flipan cuando abro mi collero Los palos de pito, las gafas de leno Un parche de paz del papa y la planqueta de mulero Mis colegas no flipan cuando abro mi collero Los palos de pito, las gafas de leno Un parche de paz del papa y la planqueta de mulero Mis colegas no flipan cuando abro mi collero Mis colegas no flipan cuando abro mi collero Gracias.